La idea es hablar un poco sobre los mercados agropecuarios, qué estamos mirando con respecto al escenario del mercado de granos, qué estamos mirando con respecto al mercado de las carnes, y en el contexto, obviamente, del desempeño de la economía argentina y lo que suponemos que puede pasar con alguna de las variables macroeconómicas que son relevantes para cualquier empresario, en realidad no solamente del sector agropecuario, y por lo tanto hablar de qué expectativa tenemos con respecto al dólar, qué pensamos que va a pasar con las tasas de interés, qué pensamos que va a pasar con la presión impositiva, es decir, con aquellos elementos que hacen a la toma de decisiones de cualquier empresario. Este es un momento muy particular, pero en realidad venimos aquí todos los años, en realidad a reunirnos con los productores y analizar la coyuntura de una semana, sino pensar cuál es el desempeño más probable de las variables en los siguientes meses, en los cuales los productores tienen que tomar sus decisiones desde el punto de vista empresario. ¿Cuál sería tu perspectiva en esto de la suba y la baja del dólar continua que estamos atravesando como país? ¿Cuál sería tu reflexión y tu análisis? En realidad el gobierno argentino, en abril, entre marzo y abril, evaluó que tenía que tener una hoja de ruta de su política económica con vistas a las elecciones de octubre, y esa hoja de ruta era que tenía que bajar la inflación, es decir, no podía seguir sosteniendo una economía con ese nivel de inflación, y tenía que llegar a octubre, y el objetivo era llegar a octubre con una inflación del 2%. Para llegar a octubre con una inflación tan baja como esa, en realidad necesitaba una serie de cosas, entre las cuales estaba la estabilidad del dólar. En función de eso, en abril, el gobierno argentino renegocia el acuerdo que tenía con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario le flexibiliza algunas cosas para que el Banco Central de la República Argentina contara con las herramientas necesarias como para contener la cotización del dólar hasta octubre de este año. La lectura, por supuesto, era que en ese marco, esas herramientas generaban ciertas distorsiones sobre el desempeño de la economía argentina, entre ellas tasas de interés, diríamos casi estratosféricas en pesos, digamos. Y por supuesto, la flexibilidad de que el Banco Central pudiera todos los días vender 60 millones de dólares y tener el respaldo para poder entrar al mercado y ofrecer aún más divisas si era necesario, etcétera, etcétera. Esto tenía un horizonte que era octubre, pensando que era octubre el punto clave de las elecciones. Por supuesto que era lo que nosotros veníamos planteando en ese contexto, que por supuesto era un paquete de medidas totalmente coyunturales que apuntaban a un escenario estrictamente electoral. Y que después de octubre las tasas de interés en pesos tenían que bajar y que por lo tanto el dólar iba a subir. El mercado tenía esta expectativa, claramente. Pero el domingo pasado ocurrió algo inesperado. En realidad, no inesperado en el sentido de que la fórmula Fernández-Fernández ganara, sino la magnitud por la cual ganó. Entonces, la magnitud por la cual ganó hace irrelevante el escenario de octubre. En realidad queda claro que el gobierno no tiene ninguna chance en octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!